¿Se acuerdan de esto? Espíritu de Dios, llena este lugar Yo alegro tu presencia Espíritu de Dios, llena este lugar Yo deseo que me toques Yo estoy buscando un encuentro Espíritu de Dios, llena este lugar Llegará, Espíritu de Dios, llena el corazón Espíritu de Dios, llena este lugar Yo alegro tu presencia Espíritu de Dios, llena este lugar Yo deseo que me toques Yo estoy buscando un encuentro que es más que una emoción Quiero encontrar tu satisfacción Y a mi boca Tu salida La presencia que yo nunca llegará Espíritu de Dios, llena este lugar Yo deseo que me toques Yo deseo que me toques En la producción número 12 ¿Qué pasó con ustedes? Nos veo muy tristes Si supieras lo que Dios te ama Hoy estaría feliz Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo 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 Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Preguntarías lo que espero de ti Si tú no quieras como te sueño Buscarías lo que pensaba para ti Si tú no quieras como te sueño Si tú no quieras como te sueño Pensarías más en ti Mario Mariano A través de la nueva Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Si no quieras como te amo Si tú no quieras como te amo Como te amo Serías más feliz ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Un! ¡Dos! ¡Eso! ¡Ole ya en el dos mil siete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Nos cantaremos! Día, noche a Jesús En la tierra Adoraremos Mentos con el corazón ¡Nos vamos a marcar hoje! ¡Nos vemos en la puta! ¡A Jesús, el salvador! Buenas tardes, hola, 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 buenos instintos En la tierra cantaremos, día, noche, cajero Pero creo que en la tierra adoraremos, todo mi corazón En la tierra cantaremos, nada más nos ha creado En la tierra adoraremos, Jesús el salvado Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Saludos muy cordiales para toda la familia de De la familia Chico En especial, el ministerio de la danza ¡Cosión divina! Arriba, 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 pero con función ¡Otra vez! ¡Qué alegres, qué alegres, qué alegres son! ¡Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son! ¡Qué alegres, qué alegres, qué alegres son! ¡Qué alegres, qué alegres, qué alegres son! ¡José Junior! Y desde Guatemala 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 Y eso quiere decir Y desde Guatemala 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 Y desde Guatemala